El 2021 está por terminar y, como siempre, la muerte fue una constante que no respetó ni a grandes figuras de la música y la televisión. Por ello, El Universal te presenta un recuento de algunas personalidades mexicanas que partieron este año. La primera actriz, Lucía Gilmaín, dejó de existir a los 83 años el 15 de febrero a las 2.30 de la tarde. Así lo dio a conocer su sobrino Jorge Ortiz de Pinedo en sus redes sociales. La actriz, que destacó en el mundo actoral en teatro, cine y televisión, trabajó en numerosas producciones de cintas como Lanza tus penas al viento y Más negro que la noche en 1966 y 2014, respectivamente, y en los melodramas como Villana, en telenovelas como Amigos por Siempre y Misión S.O.S., entre otras. El mundo del espectáculo despertó el 8 de marzo con la noticia del fallecimiento de Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín. El intérprete de En la Feria de Cepillín perdió la batalla contra un cáncer en la columna vertebral, el cual se complicó cuando a finales de febrero sufrió una caída en su casa que lo llevó varios días al hospital hasta el día de su muerte. La primera actriz Isela Vega murió de cáncer a los 81 años el 10 de marzo. Los primeros años de su carrera artística los dedicó al canto de boleros. Sin embargo, fue en 1960 cuando incursionó en la pantalla grande con el filme Verano Violento, cinta que le abrió las puertas para establecerse como una de las ex-símbolos más importantes de la época. Ello la llevó a ser la primera mujer latina en aparecer completamente desnuda en la revista Playboy en julio de 1974. El referente del llamado cine de ficheras, Alfonso Sayas, falleció víctima de un paro respiratorio a los 80 años. El mundo del espectáculo llenó de condolencias a los familiares del comediante de la picardia mexicana, quien fue despedido en una ceremonia privada que incluyó a sus parientes y amigos más cercanos. Oscar Cadena, periodista mexicano que se dio a conocer en las décadas de los 80 y 90 por programas de televisión como Cámara Infraganti y Sopa de Videos, perdió la vida el 28 de octubre a causa de un infarto a los 75 años. Una de las muertes que más conmocionó a la población fue la del actor Octavio Ocaña, conocido por su personaje de Benito Rivers en la serie televisiva Vecinos, en donde se ganó el cariño del público mexicano, pues interpretó dicho papel durante siete temporadas. El conocido actor antagónico Enrique Rocha murió el 7 de noviembre a los 81 años. El actor poseedor de una característica voz fue reconocido en vida con distintos premios, entre ellos La Palma de Oro y el TV y novelas. La noche del 9 de diciembre se dio a conocer la muerte de la actriz de 82 años, Carmen Salinas, tras largas semanas de hospitalización en tarea pinta intensiva por un problema cerebrovascular. La corcholata, como también era conocida, participó en decenas de películas y telenovelas, durante su trayectoria que abarcó casi 70 años, que la colocaron como una figura icónica de la cultura mexicana. Vicente Fernández, el charro de Huentitán, murió en Guadalajara, Jalisco a la edad de 81 años. Luego de seis semanas hospitalizado por una caída que sufrió en su rancho, un día antes de su muerte, la familia comunicó que el estado de salud del cantante era crítico. Chente vendió más de 65 millones de discos a nivel mundial, grabó más de 300 canciones y entre los innumerables premios que ganó destacan 3 Grammy y 8 Latin Grammy.